Bienvenidos a Karate y Algo Más, el día de hoy vamos a hablar acerca del Kenjutsu o esgrima japonesa. En pocos países la espada ha recibido tanta atención y honor como en Japón, porque es considerada como el origen divino y ha sido adorada como tal. En aras de la verdad debe admitirse, además que pocos espadachines en otras tierras desde un punto de vista europeo han honrado sus armas como las de Japón. Por ejemplo, era práctica común tan recientemente como en los años 70 del siglo XIX, que un samurái o un caballero del antiguo Japón pagara una pequeña tarifa al verdugo público por el privilegio de probar su espada sobre el cadáver de un criminal, e incluso a veces sobre el cuerpo vivo de algún. Los espadachines japoneses con el mismo objetivo a la vista fueron más allá y no dudaron en recurrir a lo que tan expresivamente llamaron cortar como un tajo transversal, siendo la víctima en tal caso generalmente un mendigo, hombre, mujer o niño. Eso no les importaba. La espada japonesa más antigua, el Tsurugi, era un tipo de arma muy diferente a lo que ahora se ve en los museos y en las tiendas de curiosidades en Inglaterra. Tenía una hoja recta de doble filo, de unos tres pies o más de longitud, y no era muy diferente de la espada del caballero occidental de antaño. La katana o espada medieval y moderna de Japón es un arma mucho más ligera y corta con una hoja de un solo filo, ligeramente curvada en la punta. Junto con la katana, el samurái utilizaba el wakizashi, un puñal con una hoja de 8 o 12 pulgadas de largo, con el que se hacía el harakiri o corte del vientre, que es lo que significa su nombre. Curiosamente la palabra harakiri, aunque se compone de dos palabras japonesas, hara o vientre y kiri o corte, es de invención europea. Ningún japonés, excepto en broma y para reírse de los extranjeros, utiliza semejante término. En japonés se habla del sepulco. Había dos clases de sepulco, obligatorias y voluntarias. Y como dice el profesor Chamberlain, en sus cosas japonesas con respecto a este tema, el primero fue una bendición otorgada por el gobierno, que graciosamente permitió a los criminales de la clase samurái suicidarse en lugar de ser entregados al verdugo común. El momento y el lugar se notificaban oficialmente a los condenados y los funcionarios. Se enviaban a apreciar la ceremonia. Esta costumbre está ya bastante extinta. El harakiri voluntario fue practicado por hombres con serios problemas, sin esperanza de solución. También por lealtad o un superior muerto. Y luego el profesor continúa dando algunos ejemplos bien conocidos de este último caso. Todavía se producen ejemplos de esta clase. Uno fue mencionado en los periódicos de abril de este mismo año, 1901, y otros dos en mayo. El de un joven llamado Ohara Takeyoshi, que ocurrió en 1891, es típico. Era teniente de la milicia de Yeso, y se desgarró el vientre frente a las tumbas de sus antepasados en el templo de Saitokushi, en Tokio. Siguiendo la rutina habitual, en tales casos, el teniente Ohara dejó un documento exponiendo los motivos de su acto. La única innovación es que este documento fue dirigido a la agencia de noticias de Tokio, para su publicación en todos los periódicos. El escritor, parece, había meditado durante 11 años después de la probabilidad de invasión de Rusia en la parte norte del imperio japonés, y sintiendo que sus palabras y esfuerzos vivientes estaban condenados a la inutilidad, decidió probar qué efecto podría tener su muerte. En esta instancia particular, no se obtuvo ningún resultado. Sin embargo, el sacrificio de Ohara, su origen en consideraciones políticas, y la expectativa de que una llamada desde la tumba movería los corazones de los hombres, con más seguridad que cualquier argumento impulsado por una voz viva, estaba en completo acuerdo con las formas de pensar japonesas. El gobierno apenas había cedido a las demandas de Francia, Rusia y Alemania, al renunciar a la provincia conquistada de Leazung, cuando 40 militares se suicidaron a la antigua usanza. Incluso las mujeres se sentían listas para suicidarse por lealtad y deber, pero el método aprobado en su caso es cortarse la garganta. No es extraño, pero sí admirable, según las ideas japonesas, que cuando en 1895 se le dio a su joven esposa la noticia de la muerte del teniente, posada en el campo de batalla, ésta de inmediato y con el consentimiento de su padre, resolvió seguirlo. Después de haber limpiado completamente la casa y haberse vestido con sus ropas más caras, colocó el retrato de su marido en la alcoba y, postrándose ante él, se cortó el cuello con una daga que había sido regalo de bodas. Es difícil decir lo que dio lugar a la costumbre del sepulco, pero probablemente tuvo su origen en el deseo de los guerreros vencidos de evitar las humillaciones de caer vivos en las manos de los enemigos. Este fue, indudablemente, el motivo en los muchos casos en los que se tuvo noticia al comienzo de la última guerra en el Lejano Oriente, cuando oficiales y soldados japoneses cometieron cientos de sepulco. Para evitar ser hechos prisioneros de guerra por los rusos, el joven samurái de la antigüedad, además de aprender a usar sus armas correctamente, también aprendió a hacerse el sepulco, de la manera correcta, que era lo siguiente. Después de bañarse y despedirse de sus amigos, el supuesto suicida extendía una alfombra o una sábana o algo por el estilo en el suelo de su habitación, y sentado frente a objetos de su familia, desnudaba la parte superior de su cuerpo, hasta la cintura, colocando las prendas desabrochadas debajo de los muslos. Cogía su wakizashi y sin soltarlo, presionaba la hoja contra el vientre, sin pincharse, mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante, hacia los objetos familiares. Luego, agarrando el puñal con la mano derecha, hundía la hoja profundamente en su vientre, y con la ayuda de la mano izquierda, lo atravesaba horizontalmente hacia la derecha. Las prendas sueltas que se habían puesto debajo de los muslos le impedían caer hacia atrás, cuando ya no podía sentarse erguido por el dolor y la debilidad, porque no había una forma menos adecuada para que cayera un samurái. El sepoco femenino se realizaba con una puñalada en la garganta, más que un corte directo, y en su caso, sus prendas estaban tan bien atadas con una cuerda como para minimizar todas las posibilidades de distracción durante su lucha final con la muerte. Querida por el samurái, casi como una parte de sí mismo, y considerada por la gente común como su protectora contra la violencia, ¡qué maravilla! dice Maclachy, que le encontremos la espada descrita en términos elogiosos por escritores japoneses, como la más preciosa posesión de un señor y un vasallo de tiempos más antiguos que el mismo periodo divino o como el alma viviente del samurái. Y de nuevo resulta maravilloso que los japoneses tengan tan buenas historias de espadas para contar, una de las que me contó mi antiguo maestro de esgrima no solo es interesante y divertida, sino también ilustrativa del sombrío sentido del humor del samurái respecto a las pruebas de la espada. Según él vivió en días pasados en cierto daimio un señor feudal, gran mecenas de espadachines, un día un herrero, a su servicio del regalo, una hermosa espada que acababa de terminar. Deseoso de probarla, el daimio mandó a buscar un espadachín entre sus servidores y al llegar le ordenó que probara la hoja sobre el cuerpo de un pescadero ambulante que por casualidad pasaba por una carretera que se encontraba dentro de los límites del castillo. Poniendo la espada nueva en su faja en el lugar de la suya que dejó en manos de un amigo, el gran espadachín se fue presumiendo por todo el camino y se encontró con el pescadero. Pero lo pasó de largo y luego regresó junto a su señor feudal, por otro camino más corto. Furioso con él, el daimio preguntó por qué no había cumplido con las instrucciones que se le dieron rogando a su señor que tuviera paciencia. El espadachín le pidió que observara cuidadosamente al pescadero cuando pasara por un cierto recodo del camino. Así lo hizo y para su sorpresa lo vio colapsar de repente y mientras la parte superior de su cuerpo se volcó en una dirección la mitad inferior cayó hacia la otra. La moraleja de esta historia es, por supuesto, que no solo era la espada inusualmente buena, sino que la espadachín que la manejaba era tan habilidoso que había hecho el corte tan limpia y rápidamente que solo se requería un leve movimiento de sus cestas de pescado para separar las dos partes del cuerpo. Hasta 1876 todos los samuráis llevaban las espadas siendo esta su particular marca de distinción y las diferentes formas de llevar el arma indicaban el rango del usuario. Los hombres de alto nacimiento se colocaban la espada en la empuñadura apuntando directamente hacia arriba. La gente común solo podía llevar una única espada y la lucía con la empuñadura horizontal metida en el lobby o faja japonesa mientras que los samuráis comunes colocaban sus espadas en una posición o mitad de camino entre las dos anteriores. Chocar la espada contra las pertenencias de otra persona era considerado una grave violación de la etiqueta. girar la funda en el cinturón como si fuera a sacar era equivalente a un desafío mientras que poner el arma en el suelo de una habitación y ponerla en dirección a cualquier persona era un insulto mortal que generalmente resultaba en un combate a muerte. Ni siquiera se consideraba educado sacar la espada de la funda sin pedir permiso a las personas presentes. Un caballero japonés de la antigua escuela que visitara a otro aunque fuera su más íntimo amigo invariablemente dejaba su espada en el portal de la casa. Dado lo poco que estos hombres aparentemente confiaban el uno en el otro. Como creo que fui el primer occidental en hacer un estudio de la esgrima japonesa. Puede ser de interés describir mis experiencias en las escuelas de esgrima de Tokio. Para empezar hablaré del verano de 1888 encontrándome establecido en Tokio y cuando la naturaleza sedentaria de mis deberes comenzó a pesar sobre mi salud decidí emprender el estudio de kenjutsu o esgrima japonesa. Entré en contacto con las autoridades de la comisaría de policía de Tokio pronto consiguió que me presentaran a Umesawa-san el maestro de esgrima de la comisaría de Takanawa y luego uno de los mejores esparachines de Japón. Nunca un maestro de armas se tomó mayor interés en un alumno ni se sintió más orgulloso de lo que Umesawa lo estuvo de mí y fue muy de agradecer ya que la mayoría de los maestros de esgrima en Tokio entienden la enseñanza de la esgrima japonesa como una serie de acto desleal. La primera decena de clases las recibí en el pequeño jardincito que había delante de mi casa pero después de este tiempo solía ir cada día a la sala de esgrima Takanawa y durante un par de meses me vi rodeado y siguiendo todas las instrucciones de los mejores espadachines de allí cuando pensé que estaba lo suficientemente avanzado Umesawa me puso a la altura de algunos de los espadachines más indiferentes y duros pero siempre estaba cerca de mí para darme instrucciones y corregir mis fallos escribiendo como un viejo caballero con mucha experiencia en los campos de entrenamiento militares y en los gimnasios puedo decir con seguridad que el sistema japonés de enseñanza del manejo de la espada es muy superior al absurdo sistema de ejercicios corrientes en el ejército británico el sistema japonés de esgrima a dos manos es muy superior a cualquiera de los sistemas de Europa un dualista francés o italiano de primera clase calentaría probablemente a un espadachín japonés de primera clase pero solo en un terreno totalmente llano y adecuado a su propio estilo europeo sin embargo en terreno occidentado en una ladera o en un terreno cubierto de estorbos los espadachines japoneses tendrían toda la ventaja en otras palabras en posiciones donde se está librando una dura lucha y en la que los hombres se quieren matar rápidamente sin pensar demasiada atención a los detalles formales ganaría un japonés en muy poco tiempo como arma ofensiva y defensiva una katana es infinitamente superior a la ridícula espada de 36 pulgadas con la que los oficiales de infantería británicos están armados y con ligeras modificaciones a la fabricación y uso de la katana podría ser aún más efectivo en primer lugar su hoja es considerablemente más corta de 10 a 15 pulgadas lo que permite a la mayoría de los hombres una mayor libertad de movimiento porque nadie puede negar que para un hombre combatiente una vaina larga es una molestia horrible pero aunque más corta en la hoja la katana tiene un agarre más largo y cuando uno ha aprendido a usarla correctamente es realmente maravilloso el alcance que logra esta gran longitud de agarre permite el uso de ambas manos con el fin de proporcionar un golpe o corte aplastante y además después de practicar el estilo japonés de esgrima un esparachín se vuelve ambidiestro que desconcertante resulta esto para un oponente acostumbrado a todo tipo de esgrima sobre todo cuando añadimos el hecho de que el juego de katana es más cercano que el de la espada cortada de occidente debe admitirse que la katana es infinitamente superior dado el único gran propósito es la lucha a muerte ciertamente no es una lucha tan llamativa como la lucha del esparachín francés o italiano pero aunque hay menos arte y ceremonia ostentosa al respecto hay mucha técnica y más posibilidad de acertar golpes mortales entre los muchos esparachines que solían asistir diariamente a la sala de esgrima de takanawa hubo uno que me llamó más la atención era un hombre anciano y en algunos aspectos podría considerarse un esparachín más fino que un mesawa quien un día me lo presentó como su sensei o maestro honora era su nombre y aunque era extremadamente alto para ser japonés era el que tenía mejor constitución de todos los que me había encontrado durante mucho tiempo no pudo averiguar nada más acerca de él porque no le gustaban los extranjeros y parecía mejor no intentar saber nada de él más tarde me enteré de que era o había sido el maestro de esgrima hereditario del difunto shogun o generalísimo de Japón todo esto por supuesto ayudó a despertar mi curiosidad pero no había anciano más sombrío ni de aspecto más intimidatorio que honora sensei cuál fue mi sorpresa cuando unos seis meses después de haber comenzado a aprender kenjutsu se acercó a mí una tarde y presentándome su tarjeta como se muestra se ofreció a llevarme a un combate encantado con la invitación me preparé de inmediato pero tan pronto como los otros tiradores en la sala vieron lo que iba a suceder dejaron de esgrimir y haciendo un gran corro a nuestro alrededor se nos quedaron todos mirando con lo que me parecieron caras bastante enfadadas sabían muy bien que Honora San había desaprobado por completo que me admitieran en la sala de esgrima y me pareció que algunos de ellos pensaron que mis días habían llegado a su fin estaban equivocados Honora San y yo nos llevamos tan bien después de esto que en lugar de mantenerse alejado de mí como antes empezó a buscar mi compañía era un tipo muy peculiar una especie de puritano budista y cuando se enteró de que había pasado algunos años en la India siempre me hacía preguntas sobre el país su gente sus religiones etc un día hizo una cosa que nunca vi que hiciera otro japonés adulto aunque he sabido que uno o dos de mis jóvenes amigos hacen algo similar y fue reprochar a un compatriota suyo el haber sido grosero conmigo y haberme gritado en la calle siendo un viejo samurái con una presencia y unas maneras excepcionalmente elegantes lo hizo lo hizo de tal modo que envió a ese individuo a arrastrarse por los caminos con un hombre como mi amigo e instructor pronto fui más que capaz de defenderme con los buenos espadachines de tokio y encontré particularmente útil poder hacerlo ya que me puse en contacto con una clase de japoneses que pocos extranjeros consiguen frecuentar si es que hay alguno con la oportunidad de hacerlo volvamos nuevamente al kenjutsu el kabuto o casco es en muchos aspectos superior a la máscara que usan los desgrinistas de europa pero aunque protege ampliamente la cara y el cuello y la garganta no protege suficientemente los lados de la cabeza ni su parte superior o corona si asienta mucho más firmemente que cualquiera de nuestros cascos o máscaras de esgrima yendo bien amarrados a la cabeza debajo de él se coloca invariablemente un tenugi o una pequeña toalla nativa envuelta alrededor de la cabeza en forma de turbante como se muestra en la fotografía en la que se me ve de pie al lado de humesawa san su razón de ser es de naturaleza puramente higiénica y sanitaria y el resultado es que ningún casco japonés tiene olores desagradables el do o corsé es más ligero más fresco y en todos los sentidos un protector de gran calidad para el pecho y el cuerpo en comparación con las corazas de cuero europeas está hecho de tiras de los mejores y más sólidos bambúes ensartados perpendicularmente en la forma requerida recortados y reforzados con cierres de cuero seda o cáñamo el mejor do va adornado con el mon o penacho del dueño gracias a los cuales quedan notablemente guapos se usan colgando de forma un tanto suelta suspendidos de los hombros mediante suaves cordones de algodón o seda pero nunca tan sueltos como para resultar una molestia para el espadachín el kusatsuri es un protector ligero y eficaz para la parte inferior del cuerpo pero apenas mejor que los usados en los gimnasios británicos estos generalmente están hechos de un paño resistente de algodón o de cáñamo cortando en 5 tiras de aproximadamente 9 pulgadas de largo y 4 de ancho 2 tiras debajo y 3 afuera cada una de las tiras está acolchada y unida en los bordes con cuero si bien el artilugio está suelto las tiras están sujetas a una banda que rodea la cintura del luchador pero de manera que no impida sus movimientos lo más mínimo el cote o guante es una protección para manos muñecas y antebrazos en muchos aspectos superior a todo lo que se ve en nuestros gimnasios un cote está hecho de algodón resistente o lona de cáñamo forrada con virutas de bambú o pelo de caballo tejido y fortalecido con un cuero suave una gran ventaja que posee el cote sobre nuestros guantes es que su tamaño puede regularse hasta un grado bastante apreciable mediante el ajuste del cordón que corre a lo largo y por dentro del antebrazo el shinai o espada para prácticas está hecho de cuatro tiras de bambú y aunque indudablemente parece un palo torpe al principio no es así de ninguna manera la longitud y el peso del shinai varían según el gusto de los luchadores ya que no hay regla establecida al respecto seguramente es un método más justo que el nuestro se obliga a todos los hombres a usar la espada de práctica del mismo tamaño independientemente de su estatura y fuerza luego se unen las cuatro tiras de bambú entre sí y sobre la empuñadura o el mango del extremo del shinai se coloca una fuerte cubierta de cuero el agarre puede ser de cualquier longitud digamos entre 8 y 16 pulgadas o más desde el extremo de protección de esta cubierta corre una tira de cuero o de tripa hasta la punta del shinai y está sujeta a una cubierta de cuero en forma de copa que mantiene unidos los extremos de los cuatro bambúes y forma un botón en el extremo la línea a lo largo de la cual corre la tripa se considera la parte posterior de la espada y como el shinai está reforzado y unido por un cierre de cuero en su punto de corte se aprovecha esto para pasar la tripa a través de él y así ayudar a mantener todo el conjunto en su lugar el tsuba es una pieza circular de cuero gruesa con un orificio en el centro para permitir que se pase el mango hasta llegar a la empuñadura donde forma una protección circular que sobresale desde la base una pulgada o un poco más a veces pero no a menudo un luchador usará el tsuba secundario hecho de cuero fino y acolchado como un cojín lo colocará entre su mano y su tsuba ordinario las medidas de mi shinai favoritos son hoja de 26 pulgadas y agarre de 14 pulgadas pero cabe señalar aquí que me paró a poco más de 5 pies y 6 pulgadas y que tengo las manos algo pequeñas el hakama o falda dividida del samurai es una prenda de vestir muy cómoda que si bien proporciona cierta protección a las piernas y partes inferiores del cuerpo no impide en absoluto los movimientos de un luchador es ligero ventilado y fresco y podría introducirse en Inglaterra quizás en una forma modificada para el uso de chicas jóvenes las salas de esgrima japonesas están construidas con más o menos el mismo plano y la sala de esgrima de Takanawa no era una excepción tenía unos 30 pies de largo y aproximadamente la mitad de ancho dos de sus lados estaban abiertos al aire y a lo largo de sus otros dos lados se extendía una plataforma helerada a unos dos metros por encima del suelo de esgrima la plataforma estaba amueblada con esteras y en días fríos con una especie de braceros y se usaba indiscriminadamente como galerías para espectadores o como vestidores o como salas de descanso para los esgrimistas a los hombres que les gusta guardar allí su equipo de esgrima pueden hacerlo colgando sus cosas tanto en las destacas como en el lateral de la galería aquí cabe señalar que todos los tiradores japoneses tienen su propio kit personal porque la sala de esgrima no proporciona nada los hombres que acuerdan un combate después de ponerse su equipo entregarán a la arena y en cunclillas uno frente al otro a unos 8 pies de distancia procederán a saludarse con una reverencia al levantarse lentamente se colocarán en posición con el shinai cruzando su posición de enganche como se muestra en la ilustración entrar en detalles sobre todos los cortes guardias y puntos del repertorio de un esgrimista japonés no es el objeto de este libro pero es bueno señalar aquí que durante mis 15 años de experiencia de kenjutsu recuerdo haber visto a un solo hombre hacer uso de un verdadero golpe con la mano hacia atrás y creo que aunque era uno de los mejores espadachines de japón tomó la idea de vermelo hacer a mi otro punto notable sobre el sistema japonés de esgrima es que sus adeptos nunca atacan ningún punto concreto excepto en la garganta pero esto es tal vez porque hasta los años 70 utilizaron la armadura ampliamente este punto de ataque es más un hábito que un ataque y se lanza desde abajo hacia arriba con el objeto evidente de meterse entre la gorguera y la parte superior de la coraza aunque altamente técnico el kenjutsu es una especie de esgrima muy brutal absolutamente libre de posturitas y toques teatrales pero maravillosamente práctico como la caballerosidad japonesa se basa sin condiciones en la idea de que todo vale en la guerra los espadachines japoneses recurren a métodos que desde nuestro punto de vista resultan rastreros cosas como dar a un contrincante una nueva oportunidad no parece entrar en sus cabezas y entonces si un tirador pierde su shinai o falla de alguna manera su adversario inmediatamente aprovecha para atacar con todas sus fuerzas los golpes favoritos de los espadachines japoneses son principalmente de tipo corte y en su mayoría centrados en la cabeza y la muñeca derecha unos pocos sin embargo presentan una especial atención al estómago de su adversario y si son hábiles estos son los más difíciles de abordar los cortes en la cabeza y la muñeca se pueden hacer desde la posición de enganche y en el primer caso se hace levantando ligeramente el shinai dado un paso seco y brusco hacia adelante y bajando con igual brusquedad el shinai sobre la cabeza del adversario el corte de muñeca se realiza mediante un golpe de desenganche si es necesario con un golpe lateral agudo contra el shinai del adversario para desviarlo de la línea ambos cortes pueden ser detenidos por un ligero aumento del shinai y un giro hacia afuera de la muñeca consiguiendo incluso hacer cortes de retorno en la cabeza o la muñeca por lo general los luchadores japoneses se mantienen mucho más cerca entre sí que los de Europa y es realmente sorprendente el poco espacio que un par de buenos esparachines nativos necesitan para luchar hasta la muerte algunos por el contrario son aficionados a mantenerse lejos y si no se los persigue y se los cierra recurren a un modo de ataque muy diferente que consiste principalmente en golpes cortantes primero con una mano y luego con la otra llevando a cabo los cambios con maravillosa rapidez el principal golpe puede ser asestado a cada lado de la cabeza de un oponente pero un buen espadachín encuentra algo arriesgado recurrir a este sistema ya que se puede responder con un golpe de stop en la cabeza la protección para este golpe consiste en una mera elevación de la espada a una altura suficiente y en línea recta solo hay una forma de guardia conocida por los espadachines japoneses y rara vez se recurre a ella ya que requiere de un giro muy complejo y presenta una gran dificultad los japoneses habitan en un país montañoso y se han acostumbrado desde tiempos inmemoriales a luchar más a pie que a caballo mientras que nuestros caballeros de antaño al estar ubicados en terrenos diferentes nunca peleaban a pie excepto cuando estaban absolutamente obligados por las circunstancias no cabe duda alguna de que los sistemas de esgrima occidentales de hoy en día son reliquias de los antiguos días caballerescos la espada entonces era el arma del hombre montado de un espadachín que luchaba con una sola mano y para hacerlo útil era necesario que fuera de una longitud considerable pero mientras el hombre montado puede usar una espada bastante larga con un efecto y una ventaja considerables un hombre a pie se ve claramente discapacitado con tal arma hay maneras cortesanas que tenían éxito caballeresco los hombres acostumbraban a usar espadas más ligeras pero como consideraba más honorable pelear a caballo que a pie y dado que no podía cambiar sus espadas y éstas eran sólo efectivas bajo las condiciones que rigen el uso de la doradura el estoque se fue volviendo cada vez más utilizado en occidente con el estoque llegó la confianza que el espadachín europeo pone en la punta de su espada pero también llegó la necesidad de luchar en línea recta en contraposición a las líneas que permiten un estilo más rudo de manejo de la espada para utilizar la punta con la mayor ventaja posible se requiere un empuje de embestida y para lanzar un impulso de embestida es esencial que la tierra bajo los pies esté libre de obstáculos que sea llana sin embargo no se puede confiar en la existencia de tales condiciones y la consecuencia es que cuanto más se acerca la espada al estoque menos adecuado es para usar en terreno irregular la katana se puede usar también en terreno áspero y en terreno nivelado y aunque es un arma maravillosamente eficaz no es perfecta ni es solo una katana pura y simple sino un sistema perfecto de esgrima solo se puede llegar a esa perfección haciendo un nuevo estilo de espada e instituyendo un nuevo estilo de esgrima combinando todo lo mejor de las espadas de occidente y de las de oriente así como en los métodos empleados en su uso algunos de los mejores puntos del kenjutsu son que para cada ataque se pueden hacer dos o más retornos diferentes y que tales ataques son más de tipo autodefensivo que para frenar al contrincante permitiendo el rápido contraataque con menos esfuerzo de nuevo ni la fuerza ni la duración del ataque son tan importantes en el kenjutsu como lo son en nuestros sistemas occidentales de esgrima por lo que hombres de diferentes tamaños y grados de fuerza se ven en pie de igualdad cuando lo practican como nuestros sistemas de esgrima son excesivamente técnicos el sistema japonés resulta mucho menos artificial y por lo tanto la mayoría de los hombres necesita poco tiempo para practicarlo con soltura lógicamente un buen espadachín tiene una gran reputación en Japón pero curiosamente un buen espadachín es quizás más que un simple practicante hábil y hombres como Amokane Kamige Shinotsuke y Amaz en los tiempos más antiguos y Munechika y hasta Tsume Sanemori Yokihira y Yoshimitsu y de la edad media son conocidos por todos los súbditos cultivados del Mikado en cuanto en cuanto a Matsume Yoshihiro y Marumasa sus nombres son de uso habitual en todos los hogares los dos mejores espadachines que he conocido en Japón fueron Sakakibara y Henmi el primero era un hombre alto bastante fornido pero a pesar de ser un gran espadachín sentía inclinación a luchar con público Hinme-san por otro lado era una persona muy discreta de metro sesenta de estatura y el hombre más gracioso y conmovedor que jamás haya visto pero aunque Sakakibara tenía un mayor seguimiento entre el público de Tokio no hay duda de que Henmi fue el mejor de ambos lo vi una vez mientras luchaba con un espadachín de primera clase detenerse repentinamente dejar caer su shinai e invitar al otro a atacarlo pero el que intentase aprovechar esta extraña circunstancia para darle un buen tajo lo tenía difícil o imposible porque el sitio donde estaba Henmi hace una fracción de segundo ya estaba vacío tal era su rapidez los japoneses siempre han sido aficionados a poner nombre a sus espadas los cuales generalmente se derivan de algunas circunstancias relacionadas con su carrera la espada corta hierba por ejemplo la más apreciada de todas las espadas de Japón fue llamada así porque cuando un juego de maleza amenazó con destruir su ejército Yamato Take cortó el matorral que estaba a punto de quemarse deteniendo así las llamas y salvando sus tropas Yamato Take era el hijo del emperador Keiko del 71 al 131 después de Cristo la Higekiri y la Hisamaru fueron dos espadas famosas pertenecientes a la familia Minamoto y deben su nombre a que cuando fueron probadas con un par de criminales sentenciados a decapitación uno cortó el jigue o barba de la víctima después de separar la cabeza del cuerpo mientras que la otra cortó la Isa o rodilla del otro desafortunado mientras se ponía de rodillas para ser decapitado a veces se encuentran lemas grabados en la empuñadura de las espadas japonesas estos son unos ejemplos no hay nada entre el cielo y la tierra que un hombre pueda tener mientras lleve en su cintura esta espada única otro es el destino de uno está en manos del cielo pero un luchador hábil no se encuentra con la muerte otro ejemplo en el último día la espada se convierte en la riqueza de la posteridad si te ha gustado este video te invito a suscribirte también ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales eso ha sido todo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!